Excusas ante Morfeo Al otro extremo de sus ilusiones, había ocultado los préstamos con los que hacerlas realidad. Al fin y al cabo, no tenían ellos también derecho a una casa, un coche para cada uno, un buen colegio para sus niños, unas vacaciones en la Costa Dorada. ¿No era lícito permitirse un caprichito de vez en cuando? ¿Acaso las comodidades de la vida moderna no estaban ahí para que las disfrutaran? ¿No era lo que todo el mundo hacía? ¿No era justo vivir mejor comprando la felicidad a plazos? Contando estas ovejas, se quedó dormido. Cuando despertó, la deuda aún seguía allí. ¿No? ¡Suscríbete! ¿No eraisty de la felicidad? ¿Qué pasa?